Bueno, mi Cristo les bendiga grandemente en esta hora. Voy a tocar una canción que se llama Santo, Santo, Santo. Esta canción está en Re Mayor y tiene los siguientes acordes para que los vayan apuntando de una vez. Re Mayor, Si menor, Si menor, tiene Sol, tiene La, tiene Re, Sol Mayor, La Mayor, Fa, Sostenido Menor, tiene Si menor, Sol Mayor, La Mayor y Re Mayor. Santo, 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 Mi Corazón te adora, Mi Corazón te sabe decir, Santo eres Tú, Santo, Santo, Santo Jesús, Mi Corazón te adora, Mi Corazón te sabe decir, Santo eres Tú, Santo eres Tú. Como pueden apreciar, entonces los acordes que toqué al principio explicándoles la secuencia, justamente es la secuencia o manera en que se toca los acordes como están de forma consecutiva. Entonces, Santo, 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 aquí Si menor, Mi Corazón, Sol Mayor, La Mayor, Te adora, Re Mayor, Mi Corazón, aquí Sol Mayor y La Mayor, Te sabe decir, Fa, Sostenido Menor y Si menor, Santo eres Tú, Santo eres Tú, Sol Mayor, La Mayor y Re Mayor, básicamente son esos acordes.